No debemos enojarnos, ni ustedes y menos nosotros, la autoridad tiene que tener paciencia, son las tres P que se requieren, sí, es presencia, paciencia y prudencia, las tres P y no alterarnos. Lo que sí es que la autoridad tiene que irse a tomar su café con leche, con galleta de agua, chopeada, y ustedes también. Entonces, nos vemos mañana.